Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Vázquez, nuevo presentador del Cazador. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿todo bien? Encantado. Bueno, para quien no lo sepa, ¿estás en esta nueva etapa del Cazador? Ahí estamos, sí, en la octava temporada. Viene con cambios y viene con muchas sorpresas y, mira, pues una de ellas ahí parece que soy yo. Bueno, cambios sorpresas y también con un pan debajo del brazo, que el viernes 6 de mayo, máximo histórico para el Cazador, un 12,3. Sí, hemos tenido suerte. La verdad es que ha sido una gran tarde ahí para Televisión Española, aficionados al tenis. Yo estaba ahí viendo el partido de Nadal y de Alcaraz y luego, pues mira, ya fui uno de los más que se quedó también a ver todo el Cazador, del principio hasta el final. Y bueno, sí, un bonito dato que llega ahí este viernes, hay un 12,6, que es el récord de share del programa y, bueno, esperamos que siga la racha, ojalá que sí. Bueno, para quien no te conozca, vienes directamente de la Televisión Gallega. Allí te has encargado de un montón de formatos de entretenimiento, pero también has estado en los informativos desde la sección de deportes. ¿Cómo ha sido este cambio de llegar desde una comunidad autónoma a la Televisión Nacional? ¿Cómo te lo tomas en tu trayectoria? Es todo muy gradual. Si ahora viajásemos en el tiempo y se lo dijésemos al Rodrigo que estaba, yo que sé, haciendo información agraria, ahí en 2000 nuevo, en la Radio Gallega, haciendo boletines los fines de semana, o en las delegaciones, o también en deportes, también he estado, pues te diría en plan, buah, pero cómo. Pero bueno, como que paso a paso, como que una cosa ha llevado a la otra y ahora ha sido un camino muy bonito en el que siempre donde he estado he encontrado profesionales de los que poder aprender y seguir aprendiendo, como intento hacer hoy en mi día a día, y lo que es que ha sido un bonito camino que de momento nos ha llevado aquí, pues sigamos disfrutando y sigamos trabajando para que este camino siga durando. Claro, porque has llegado al final a uno de los programas de Televisión Española que más está mimando, han tenido mucha paciencia con el Cazador en las tardes, pero también te vamos a ver en el Prime Time con la Noche de los Cazadores, que ya está confirmado en exclusiva por Televisión Española, vaya. Sí, sí, ahí estaremos. Bueno, el equipo ya está trabajando en la parte de la preproducción, intentando, pues eso, conocer a nuevos concursantes, está el casting abierto. Si nos estáis viendo y queréis participar, ya sabéis, ponedos en contacto con el programa. Y ahí estamos en esa fase, así que supongo que, bueno, en las próximas semanas empezaremos con las grabaciones, con muchísima ilusión y ojalá que también se consiga un gran resultado como fue en el caso de la primera temporada. ¿Cómo has visto esas diferencias? Porque al final, venir de formatos de entretenimiento, de una televisión autonómica a una televisión nacional, pues hay diferencias notorias. ¿Te lo esperabas? ¿Ha sido como tú te lo imaginabas todo? Sí, no ha habido nada que me haya sorprendido en Demasía. En el fondo es hacer televisión igualmente. Cambia el plató, cambian los compañeros, cambia el idioma, que yo he estado trabajando 14 años en tuvega en gallego, pero en el fondo lo que haces un poco es lo mismo. Es como si juegas al fútbol en un estadio o en otro estadio, con la camiseta de un club o con la de otra, el juego, digamos, que es muy similar. Y en todo eso, en cuanto a eso, también hay que decir que todo el equipo y tanto por parte de MediaCress, por parte de Televisión Española, como de todos los compañeros y compañeras que tengo en plató, me lo han puesto todo muy fácil para que ese cambio, dentro de lo rápido que fue, pues que fuese lo más natural posible y poder tener las máximas facilidades para desde el primer día estar haciendo bien mi trabajo y entregando un buen producto y así ha sido, la verdad, muy contento con todos ellos. La verdad es que a mí me daría muchísimo vértigo, de repente ponerte en una televisión nacional, estar todos los días prácticamente delante de un millón de personas y cuidado porque los fans del Cazador son una piña como los de Saber y Ganar, que es... Cuidado. Son familia, de momento parece que la acogida está siendo buena, que me están dejando entrar ahí en sus casas y yo muy contento, pero no, te lo tomas con responsabilidad, evidentemente, pero como cualquier trabajo, o sea, yo tampoco coincidiría bajar un peldaño en la profesionalidad por estar haciendo un programa para la mitad de audiencia o el doble de audiencia o con más presupuesto o menos presupuesto, yo creo que la profesionalidad está ahí, no, intentar dar cada día tu mejor versión independientemente del reto, pero sobre todo ya cuando llega un reto como el Cazador, todo un caramelo, para mí que soy amante de los concursos, pues hombre, ya das el 101% ya todos los días, pues aquí das el 103% por lo menos. También hemos visto que entre esta entrada al Cazador y la salida de John Aramendi, has comentado muchas veces que, bueno, que hablaste con él y que te dio algún que otro consejito. Lo has seguido y lo más importante, ¿de verdad te ha hecho falta? Pues mira, entre lo que hablamos, yo y John, lo que me destacó él así como consejo, digo, mira, en mi experiencia tienes un equipo fundamental, disfrútalo, apóyate en ellos, confía en ellos, porque son increíbles y como yo ya había estado en plató, la verdad, el consejo que me dio ya lo pude vislumbrar en el minuto dos de estar en aquellas instalaciones, que toda la gente que ha hecho crecer el Cazador desde el día uno hasta esta octava temporada, los grandes artífices están ahí, tienen un bagaje tremendo, aparte lo tienen todos, son buenísimos profesionales, tienen muy buen ambiente, la mano izquierda para tratar a concursantes, a cazadores, a hacer que todo el engranaje funcione y eso es lo que me ha reiterado John, que están en muy buenas manos y, vamos, la verdad es que mejores no han podido ser. Cuéntanos alguna anécdota, alguna anécdota de los primeros días de grabación que dijeran, madre mía, es que ya tocaba y me tocó. ¿Alguna anécdota? Uf, a ver, ¿qué te puedo contar? Bueno, te puedo contar a mí lo que más me sorprendió desde que llevo aquí, desde que estoy aquí en Madrid, no, que ahora mismo estoy en Coruña, mire por la tarde para Madrid, pero ¿tú vives en Madrid? Yo vivo en Madrid. Vives en Madrid. ¿Tú me puedes confirmar si es normal lo que ha llovido las últimas cuatro semanas en Madrid o ya me tiro directamente aquí y me tiro a Orzán, aquí en la playa de Riazora, a empaparme del frío? Tírate. ¿Es normal eso? No es normal. Eso, gracias, que alguien me lo diga ya, porque mis compañeros estaban un poco con el vacilo, en plan, ya llega el gallego a traernos la lluvia, y digo, pero vamos, si en Galicia hace sol. Sí, sí, sí. En Galicia hace sol. ¿Por qué os llueve aquí si en Galicia hace sol? Si luego os quejáis de que no venís a Galicia porque llueve, si en Galicia no llueve tanto, ¿cómo creéis? Lo de Madrid ha sido increíble. No ha parado de llover. Yo, bueno, con fiebres de estos cambios de temperatura, pero bueno, vino Filomena. Viene el Divino Universal. Yo ya, aquí, pues nada, yo me espero que... Pandemia, Filomena, y ahora, es que de verdad, tres días que la semana pasada he estado en Madrid, la semana, no, la anterior, en tres días, tres días había llovido, la semana pasada, dos, que llegué y había unas granizadas, y granizantes en Madrid, pero allí había gente en la playa por la mañana. Y eso es lo que me ha sorprendido. Estoy un poco preocupado con eso, la verdad, me está afectando de forma casi psicológica, si me apuras, pero si todo se encauza a medio plazo, pues espero tener una vida normal en Madrid y que no se me caiga el cielo cada vez que llego al aeropuerto. Bueno, oye, me confirmas que estás en Galicia, ¿no? De momento sí, sí, luego a la tarde iré para... En Madrid hace mucho sol, hace mucho calor. Bien, bien, vale. Manga corta y chaquetitas así... Una chaquetita, sí, lo tienes, subes en el metro, entras en Televisión Española, sí. Bien, 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 vale, vale, pues yo ya lo firmo eso, lo firmo. Si vienes y llueve, yo ya, bueno, me jubilo. Espero que no sea de eso, a ver. Bien, pues mira, ya tenemos un filón nuevo, también puedes ser hombre del tiempo. Bueno, de momento tenemos a Martín Barrero, clase, muy bien también, ahí es buen paisano. Me podría enseñar, seguro. Nada, estás en Televisión Española y supongo que también los compañeros te lo habrán repetido por activa y por pasiva, pero parece que últimamente la televisión pública es cantera de Mediaset España. Tú te ves llegando a ese grupo de comunicación y poniéndote al frente de un reality, qué sé yo. La Vuelta de Gran Hermano, por ejemplo. Hombre, yo por ahora me veo cogiendo un avión para llegar a Madrid y a hacer una nueva semana de grabaciones con el Cazador con muchísima ilusión. Ahora con el Prime Time, no sé, yo siempre he trabajado en Televisión Pública, en Televisión de Galicia. Las claves que manejamos también en Televisión Española son muy similares. Entonces, digamos que yo creo que mi espacio natural está en una cadena publicada como Televisión Española. Y la verdad es que con todo lo que han confiado y apoyado, y así me lo han certificado, vamos, abriéndome la puerta de la casa, ahora con la noche de los cazadores, pues más ilusión no tengo que seguir trabajando con Televisión Española y poder seguir medrando dentro de la casa, por decirlo así. Hablando de Televisión Española, buceando un poquito por tu Instagram, hemos visto que en Luar has llegado a cantar en directo, que te gusta mucho la guitarra, y te tengo que hacer esta pregunta, si te gusta tanto la música, y seguro que has coincidido con las tanzugueiras, has estado pendiente del Benidorm Fest, de todo. Alguna vez. ¿Te atreverías con el Benidorm Fest a presentarlo, evidentemente, o incluso si Chanel va a Eurovisión a estar ahí de pie en medio de un escenario presentando el festival? Hombre, encantado, vamos. A mí los concursos musicales siempre me han encantado, y todos los eventos derivados de Eurovisión, que creo que eso hay también Televisión Española, lo ha sabido ver muy bien y lo está aprovechando muy bien, todo ese tirón, que antes solo era un día, ¿no? Pues el festival como que fue creciendo, también las clases de clasificación, la propia fase, es todo un evento que genera un interés, y creo que también hay que darle el aplauso a Televisión Española, y hombre, pues sería todo un placer, si ya antes, de las cosas buenas que tú disfrutas como espectador, como era el caso del cazador, que yo antes ya lo veía desde casa, y ya me lo gozaba, por decirlo así, poderlo ver en directo, es la leche, pues un caso como un evento como el Minidor Fest sería todo un caramelo, pero bueno, la verdad es que los compañeros que lo han hecho, lo han hecho muy bien, y, pero vamos, no decimos que era nada, y todo lo que tenga que ver con música, que a mí me encanta, pues aquí estamos para lo que haga falta. ¿Entonces lo seguiste? Sí, 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 hombre, claro, estaba ahí con la presión de Tanshugueira, y aparte las tenía, las había entrevistado en varios programas aquí en Televisión de Galicia, cuando habían sacado sus últimos singles, sus últimos discos, antes estaban las muy majas, Rigoberta también había mandado una grandísima canción, a mí también me gustaba mucho, Chanel, por supuesto, y hombre, aquí había mucha emoción ahí, de quién, de las tres, y había algunas sorpresas por abajo, sí, Raidings, y lo seguimos con mucha ilusión en Galicia, de hecho yo creo que en Galicia, no te quiero engañar, te hablo de memoria, pero creo que la semifinal, la última, sí. Si no me falla la memoria, Tanshugueiras, en la semifinal que actuaron, fue récord de audiencia en Galicia. Sí, sí, es que yo te iba a decir, creo que fue la segunda, ya cuando fue definitivo, cuando salió Chanel. Yo creo, no sé si había, si Televisión Española había hecho un 47 o un 50, me parece, hablo de memoria, igual al final fue un 38, no sé, pero fue un dato demoledor, o sea, que el seguimiento aquí fue máximo. Fue la comunidad autónoma donde más audiencia tuvo el Benidorm Fest en esa semifinal en concreto. Bueno, tiro de memoria, si me equivoco, nos lo dejáis aquí en los comentarios, y nosotros leemos toda crítica constructiva siempre. Que nos perdonen, estamos diciendo que estamos tocando de oído, no somos ahí un boletín informativo, sino que lo consulten y nos disculpen. ¿Qué ha sido lo más bonito de llegar a Madrid y de llegar a la televisión nacional? Porque entiendo que desde la televisión gallega, en el momento en el que lo contaste, tuvo que haber cierta pena, pero cierta alegría, porque es un notición. Sí, pues te iba a tirar por ahí, sorprendentemente, dentro de todo lo bonito que me está pasando, digamoslo así, todo lo que tengo delante, te hace mucha ilusión que cuando te pasa algo bueno, pues que notes un cariño muy sincero de toda la gente con la que has compartido plató, vivencias, hasta este momento, ¿no? Y que se sientan también ellos partícipes desde un compañero cámara que tenías en tu primer programa o un reportero gráfico de deportes con el que salías a hacer alguna retransmisión y que ocho años después de no trabajar o de vernos puntualmente, pues te mando un mensaje o te llame para alegrarse por este cambio, pues es muy bueno. Y todos los compañeros que he tenido hasta el momento en informativos, en deportes, en programas, en las diferentes productoras, José, que notabas un cariño especial y que se alegraban por ti tanto como tú, que también se sentían partícipes de eso y yo creo que pocas cosas más bonitas puede haber que eso. Pues para cerrar te voy a preguntar tres cositas. ¿Cuál es tu programa favorito de televisión? No me vale el cazador. ¿Cuál es tu serie? Y aparte, pues evidentemente, ¿cuál es la cadena en la que a ti te gustaría desarrollar toda tu carrera y seguir ligado a ella? Bueno, la tercera es fácil, la televisión pública, televisión española. La segunda serie, mi gran serie, la que más me gusta. Efectivamente. Da igual la época, la plataforma, la cadena. Yo ahí lo tengo claro. Te podría decir dos o tres, pero si me dices que me quede con una, Breaking Bad. Yo recuerdo ver el final de Breaking Bad, un 24 de diciembre, estando en mi casa, en Ourense, esperando a bajar para cenar. Y yo bajé a esa cena de Nochebuena, a tomar ese Lebermú con mis padres y con mis abuelos, con un vacío existencial que no lo había sentido yo casi en mi vida. En plan de, se acabó. Ese momento cuando acabas una serie que te gusta realmente y notas ese, y ahora qué. Pues yo estuve media cena de Nochebuena. Cierto vacío. Claro, cuando se te acaba. Sí, sí, es que es un vacío espiritual que no sabes, que estás ahí como dos horas en plan, como aterrizando y asimilando todo, y me pareció una serie fantástica. Con Ricky y Morty también, igual es la serie que más veo, que cuando tengo algo ahí para que estoy comiendo algo rápido, así media hora, tal, pues me veo un capítulo de Ricky y Morty, me los veo y me los reveo, me he puesto una serie fantástica, y me han gustado mucho. Y la primera era programa de televisión. Buah, te diría muchos. Que no sea de televisión española, me has dicho, ¿no? Bueno, de donde quieras. No te pongo restricciones. Mira, a mí en televisión española había un programa que yo no me perdía, que me encantaba y que he visto y revisto tanto en directo como luego grabado, que es el que presentaba Ramón Gené, This is Opera. Me parece uno de los mejores programas que yo he visto y con los que más he disfrutado, haciendo, acercando al público de forma tan didáctica, algo tan bonito como es la ópera, pero que a priori es algo como que te queda lejos, ¿no? Dices, si no eres público de ópera, si nunca he visto una ópera, voy a ver. Y me parece magia lo que hacen y cómo acercan ese contenido a todos los públicos de una forma tan interesante y tan elegante. Me ha encantado siempre. Hay otro programa musical que a mí siempre me ha gustado mucho, la BBC, Later with Huls Holland, el programa musical de la BBC, en un plato grande, de ocho grupos, seis grupos y cómo se cuida la música, la realización, las entrevistas, lo acertadas que son y lo cortas, ¿no? Que ahí el protagonismo realmente está en los grupos, está en la música y no sé, creo que es otro formato que me encantaría, la verdad, por ponerte dos, ¿eh? Pues nada, hagamos llamamiento, aprovecha. De momento lo que tengo que llamar es el taxi para que me vean al aeropuerto y no me despisten para llegar bien mañana y ya llegar voy a ir para descansar en Madrid. Pero de momento estamos muy contentos, la verdad, una etapa muy bonita y parece que todo lo que viene por delante es mejor si cabe y disfrutándola como un niño, la verdad. Pues nada, ya lo que nos queda es decirle a todo el mundo que tienen el cazador de lunes a viernes en la 1, próximamente la noche de la 2, que tengan muy buen viaje y que no nos pongas subir a Madrid. Rodrigo, por favor. A ver si esta puede ser la buena, de verdad, yo me comprometo, le voy a poner a mi abuela para que le ponga una vela a alguien o algo, no sé, pero de verdad que no soy yo, no digo que seas tú, pero no soy yo, no soy yo. Prometido. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya te dejo que a nuestros espectadores, a los que yo les invito a suscribirse, darnos like, comentar estamos ahí pendientes pues nada, apunta lo que quieras para que no se pierdan el cazador Pues perfecto, pues de lunes a viernes como sabéis 6 y 25 de la tarde, ahí estamos esperando por vosotros y tenemos el casting abierto para la noche de los cazadores, así que si os animáis ahí a competir contra esos 5 cerebros privilegiados ánimos, sed valientes que estaréis en plató súper apoyados encantado de conoceros y a ver si nos podemos conocer en plató, casting abierto ya sabéis, ahí estaremos y gracias a ti por la entrevista y por tu tiempo, un placer Estamos aquí por vosotros y para vosotros Así que muchas gracias Rodrigo y un saludo muy fuerte para ti y para todo el equipo Igualmente se le ha dado muchas gracias Hasta luego